Hola, mi nombre es Oscar Colorado, soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Y en este episodio de Celufotos quiero platicarte sobre una pequeña trampa que suele ocurrirnos cuando hacemos fotografía con nuestros dispositivos móviles. Ah, pero después de eso, al final del video te voy a recomendar a un fotógrafo que hace imágenes con su móvil, que verdaderamente sorprende. De modo que quédate hasta el final del video. Lo primero que hay que recordar es que antes, cuando teníamos una cámara como esta, una cámara más o menos tradicional, el formato nativo era horizontal. Y un gran problema que solemos tener cuando hacemos fotografías, o al menos cuando alguien no sabe lo que está haciendo con su cámara, es que hace lo más fácil, lo que tiene más a la mano. Y en este caso, lo más fácil era hacer fotografías de un encuadre horizontal. Claro, como era más difícil hacer una orientación vertical, muchas de las fotografías que hacíamos con estos formatos acababan siendo fotografías horizontales. Pero cuando hacemos fotografía con nuestro dispositivo móvil, cambia mucho el asunto porque el formato nativo de estos teléfonos es vertical. Entonces, lo primero que hacemos es encuadrar siempre en una forma vertical. El encuadre, la manera de encuadrar cambia el sentido de una fotografía. Por ejemplo, si nosotros hacemos un encuadre horizontal, podemos generar fotografías más pasivas, fotografías más estables, la idea del horizonte, etcétera. En cambio, los formatos verticales son muy activos. ¿Cuándo podemos utilizar un encuadre vertical? Por ejemplo, para hacer retratos, porque en los retratos necesitamos esta verticalidad, porque nuestro cuerpo es vertical. El asunto también tiene que ver con la facilidad o dificultad de leer una fotografía. Nuestra mirada es horizontal y binocular. Significa que está diseñada para ver hacia la izquierda, hacia la derecha fácilmente. Incluso podemos, tenemos un rango de movimiento en los ojos bastante bueno de izquierda a derecha. Pero no ocurre lo mismo con la visión hacia arriba y hacia abajo. Incluso si tratamos de ver hacia arriba y hacia abajo, nos vamos a dar cuenta que nos cuesta un poco más de trabajo. Entonces, los encuadres que tenemos cuando hacemos una fotografía vertical son más activos, pero también un poco más difíciles de leer. Y curiosamente, como estamos acostumbrados a la horizontalidad de nuestra mirada, también lo que ocurre es que son más fáciles de hacer las fotos horizontales. Nos cuesta más trabajo con poner en vertical. Pero los formatos verticales pueden ser más activos. Y hablando de actividad, hablando de dinamismo en la fotografía, otra manera de agregar dinamismo a nuestras fotografías es el encuadre holandés. ¿De qué trata el encuadre holandés? De inclinar 45 grados nuestra cámara. También se le puede llamar un encuadre aberrante, un plano aberrante. También se llama así. Funciona para dar mucho dinamismo a las fotografías, pero hay que tener un poco de cuidado porque puede ser demasiado activo, demasiado inestable y pues nos puede costar generar fotografías que no son todo lo estables que necesitamos y que para ciertos casos y para ciertos géneros nos puede funcionar muy bien, pero para otros puede ser demasiado. Entonces, el encuadre cambia mucho la fotografía. Un encuadre horizontal pasivo, un encuadre vertical activo y un encuadre holandés súper activo. Todos tienen un papel. ¿Qué necesita tu fotografía? Esta es una clave importante. No hagas necesariamente lo que sea más fácil con tu teléfono. Haz lo que necesites para poder expresar lo que tú quieres decir con tu cámara. Y lo prometido es deuda. Hoy quiero hablarte de Robert Clark, un fotógrafo que me recomendó uno de los suscriptores del canal, Víctor Vargas. Víctor, muchas gracias por recomendarnos a este fotógrafo de National Geographic. A él le han publicado más de 40 piezas fotográficas, artículos en esta revista mundial que todos admiramos. Y quiero que vean las fotografías de Robert Clark. Él, estas fotografías que les estoy mostrando, las hizo hace 15 años, en el 2005-2006. Y las hizo con un teléfono super viejo para nuestros estándares actuales. Un Sony Ericsson 710A. Vean nada más. Pero cómo le saca partido a la composición, a la luz. Y cómo incorpora el ruido digital dentro de sus fotografías. Verdaderamente, eso es algo que a mí me ha sorprendido muchísimo. Y desde luego, también podemos seguir a Robert Clark en su cuenta de Instagram. Ahí pueden ver trabajo más reciente de este fotógrafo independiente tan interesante. Muchas gracias, Víctor, por habernos recomendado. Y si ustedes conocen algún fotógrafo móvil o un fotógrafo que hace fotografía celular y quieren que aparezca en Celufotos, pues déjenme un comentario. Desde luego, si no se han suscrito al canal, este es un buen momento para hacerlo. Y de la manita arriba, ya saben, esa nunca puede faltar. Ya se estaba colando. Ya decía, no me dejes afuera, no me dejes afuera. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio.